Desde que tu llegaste, todo en mi cambió Desde que tu llegaste, ahora me sobra amor Desde que tu llegaste a mi, no soy el mismo de ayer Siento tanto tu querer y yo, no dejo de pensar en tu forma de amar Y en lo mucho que verás, por eso te alabaré, tu nombre yo exaltaré Por siempre te adoraré, por eso te alabaré, tu nombre yo exaltaré Por siempre te adoraré Desde que tu llegaste, todo en mi cambió Desde que tu llegaste, ahora me sobra amor Desde que tu llegaste, todo en mi cambió Desde que tu llegaste, ahora me sobra amor Oh, 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 ahora me sobra amor Oh, 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 oh Y como yo no he de amarte Como no he de amarte, señor Si tu la vida entregaste por mi Si te entregaste por mi Y mis heridas sanaste Ajá Y todo el pasado has cambiado de mi Desde que tu llegaste a mi Ya no soy el mismo de ayer, claro que no Dios me cambió Dios me cambió y me puso ropa nueva Me cambió la mente y me sacó de esa cueva Ahora yo puedo gritarle a los tientos Que lo que Dios tiene transforma al enfermo Yo tengo un gozo y un gozo y no se acaba Yo hablo de ese gozo del que David cantaba Néstor Ortega no se va a callar Se monta en un vuelo y no se va a parar Yo sigo agradecido de Cristo ¿Por qué? Porque cambió mi cantar Y yo le canto hoy también mañana Y no me importa lo que diga el pana Lo que yo tengo antes no lo tuve El vuelo casi arranca así que corre y sube Yeah Ja ja Ahora me sobra amor Desde que te conocí Yeah Esto es un junte para la historia Néstor Ortega, J. Rodríguez Desde que tu llegaste You know Esto es un asunto a otro nivel A otra dimensión A otro espacio Ja ja Tú sabes Yeah